Vamos a hacer una revisión de cada uno de los cuantos. El objeto de valor es de propiedad del señor Andrés Hurtado. Sí. Y lo encuentra. Andrés está preocupado y está de confinamiento de ustedes, por favor. Sí, disculpen. Necesitamos hacer una revisión. Sí, disculpen a la casa. Mil disculpas lo de la casa, pero... No estoy preocupado tampoco como... ¡Ay, se perdió un anillo de 23 mil dólares! No es la preocupación, o sea, tengo muchos. El tema es el hecho de lo que ha sucedido. Pido mil perdones a la casa por hacerle esto a los compañeros. Digo a los chicos. Los compañeros no son de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! El tema es el tema es el tema de la casa. Este es mi dormitorio. Ya el resto viven como los comunes. Como humanos, como humanos. Como humanos. Este es el baño. Mira, no te hago ni entrar al baño porque... Una sarta de cochinas. No, 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 no. ¿Cómo hueles? Una revisión así más o menos, la señorita. No se incomoden, ¿no? No, yo tengo cuerpo mandando. ¿Estás creyendo que nosotros estemos robados? ¿Estás insinuando eso de nosotras? No, yo sí conozco el aro de mi hermana. Sí, es fuerte. Lo que sucede no es que estoy insinuando. Estoy seguro que una de ustedes o de los chicos lo robó. Porque si estábamos todos en una casa... ¿Estás creyendo que nosotras te hemos robado? ¿Nosotras qué? ¿De todas o de ustedes tres? ¿Tengo que revisar? Sí. Ok, ya voy a revisar. No vas a encontrar nada. Nada. Más que calzones. Sí. Cualdados. Oye, acá huele como la cocina de temprano en la mañana. ¿Lo habrán hecho? ¿Va? Claro. Vale, por qué. Yo te ayudo un poquito. Ese es mi calzón. Está pegado. ¿Qué lo dije ayer? ¿Acaso? A veces sí, en la boca. Ah, como sabe la maña, se puma, ¿no? La ramba. Ah, ¿ah? ¿Juraron no se ve el rima? Verbales, está rociado, bro. Sí, tú rociado, bro. Qué verbales. Ahí está, miren. Ahí está, la realidad. La carca, la carca. Como decía mi madre, la realidad de todas estas sucias. Me está despintando la blesa. Ya. Ya.